¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida para salvar a los demás? Eso es lo que estamos buscando en los héroes del destino, esa cualidad. Estamos buscando nuevos reclutores, más héroes, así que estamos buscando a los héroes especiales que pueden acompañarnos. Los superhéroes. ¡Muchas gracias por mí! Solo uno de ustedes va a ser parte de nuestro equipo. El más honorable uno. ¡William! Por favor, ayúdame y yo te ayudo con tu imperio. No queremos héroes. ¡No, no queremos héroes! ¡Sí! Estoy muy orgulloso de ustedes. Son un gran equipo. Y algún día yo no estaré. El demonio no está enfermo. Él está muerto. ¡Sí! 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 Por elegir. Ya no eres lo malo. Estamos donaciéndote para unirte a los héroes del destino. ¡A limpiar y a limpiar! Todo tu poder concéntralo. Tú tienes que hacer lo mismo. Todo tu poder concéntralo.